El foro me pareció inmejorable, de alto nivel, con una alta participación, en donde logramos articular procesos y conocernos, sabiendo las realidades de otros países en la región. Es un enriquecedor y absolutamente clave para avanzar en el proceso de resolución y transformación de conflictos socioambientales. Así que me parece una gran oportunidad, primero por el nivel de convocatoria, el nivel de actores que han participado y que han estado presentes en este foro, también el nivel de las presentaciones y del debate. Me parece que todos son hombres y mujeres comprometidos con todo el tema de la planificación y de la gestión local, pero también regional y también nacional. Esto ha enriquecido muchísimo y creo fundamentalmente que ligarlo alrededor de todo el tema de los recursos naturales ha sido fundamental, porque es una de las principales problemáticas. Los foros son muy interesantes por la diversidad de personas que participan, de problemáticas que traen, donde podemos encontrar patrones en común que tenemos en este caso los municipios. Bueno, me parece que es una ocasión sumamente valiosa y significativa para que actores diversos de los distintos países de la región podamos entrar justamente en procesos de diálogo y de reflexión colectiva. No son muchos los espacios de este tipo y creo que hay que agradecer a la Fundación Futuro Latinoamericano y a todas las instituciones que están organizando este evento, porque nos dan la posibilidad sobre todo de hacer algo que se hace poco en la región, pese a nuestra cercanía y en nuestra afinidad, que es conocer la realidad del otro. ¡Gracias!